Bien, señor, tiro de esquina y buena pelota, se quedó armada y no salió bien el rojo, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Benedetto, Benedetto, Benedetto! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De boca, de boca, de boca! ¡Gol! ¡De boca, de boca, de boca! ¡De Benedetto, de Benedetto, de cabeza! ¡Un martillazo de Benedetto se cayó! ¡Se cayó esa sequía larga de tanto tiempo! ¡De tantos minutos de cabeza lo perdió Pinola, Benedetto! ¡Gana Boca, 20 minutos del segundo tiempo! Saltó Benedetto, no saltó Pinola. Saltó Boca, no saltó River. Buen centro de Ramírez, buen cabezazo de Benedetto. Así se define una pelota parada. Sin demasiado rebusque, sin demasiado ingenio para ejecutarla. Que solamente dos especialistas aparezcan. O que solamente dos acciones del juego aparezcan de buena forma. La zurda de Ramírez y un cabezazo bárbaro de Benedetto. Del que se esperaba en Boca, aparece en el momento mejor del partido. Empujaba el local, empezaba a merecer lo que consiguió. Está ganando Boca, lo está ganando 1-0. ¡Sí, Fafi! Explotó el banco de Boca. Festejo de Benedetto como los 90. Lo manteca Martínez. 108 partidos con la camiseta de Boca. 58 goles. El séptimo partido frente a River. El cuarto gol de Darío Benedetto. Ya no digo más 700, Maborino, ¿no? Claro, el contador quedó finalmente en 715 minutos para poner a Boca a dos puntos de Atlético Tucumán. Gracias por ver el video.